Estás conectado, estás en Caput Es una cantina Es musical Es piano bar Pasá, servite algo, disfrutá del show Tengo más cicatrices de las que quisiera Como vos, aprendí a mirar detrás de mi hombro No sé medir bien el salto Y así me gusta Coqueteo con la cornisa Y a veces caigo mal Y generalmente no lo lamento Soy miope y no veo bien Pero soy brujo como mi abuela Sé ver detrás de tu corbata Me río todo lo que puedo No dejo pasar una oportunidad Para llorar Y los tonos naranja-violetas De un atardecer Pueden salvarme del día Tengo más cicatrices de las que quisiera Pero todas Todas valieron la pena Tu amor te espera No esperes más ¿Por qué perdiste tanto tiempo? Indecisar hablar Tan dura como Humphrey y Bogart Entre lujurias y represión Bailaste los discos de moda Y era tu diversión Urlarte de los ilusionistas No llores por las heridas Que no paran de sangrar No llores por mi Argentina Te quiero cada día más Estás enferma de frustración Y en tu locura no hay acuerdo Una hiena al reír Pero al almuerzo con los cerros Si las estrellas de cabaret Se ríen de tus movimientos No es preciso mentir Lo negro que hay en tus pensamientos No llores por las heridas Que no paran de sangrar No llores por mi Argentina Te quiero cada día más Cada día más Alguien se quiere ir Alguien quiere volver Alguien que está atrapado En el medio de un recuerdo Esto ya lo vi Esto ya lo escuche Ella no quiere ser amiga De un chico de este pueblo ¡Pueblo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, bueno Bienvenidos, bienvenidas Bienvenides Todes Vayan poniéndose cómodos Vamos a darle la bienvenida Hoy arrancamos un poquito tarde Sepan disculpar las molestias Le vamos a dar la bienvenida Ya sin más preámbulo A nuestra invitada De esta tarde noche Luján Richi ¿Cómo estás Luján? Buenas, muy bien Buenas tardes, buenas noches ¿Cómo te trata La semana, el mes, el año? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Bien Me trata bien A pesar de todas las cosas A pesar de todas las cosas Pero como que es como un noviembre Este junio Así me siento Un poquito como si estuviese en noviembre Y ahora viene por suerte Julio Que voy a bajar un cambio Y julio sería diciembre Ponerle Sí Nos cagan Todos los años nos cagan peor Tipo julio, diciembre ¿Por qué? Y el calor No hay Bueno, sí Va y te vas a derretir Claro, capaz que hace calor No se sabe ahora Qué pasa en julio ¿Sabés que Me encuentro diciendo eso Después del ¿Cómo estás? A pesar de las circunstancias O del contexto Como que empezamos a agregar eso ¿No? Que es un clima de época Sin lugar a dudas Ah, claro Esto que A pesar de Sí, sí, sí Sí Que es algo que Que agregamos ahora Porque siempre fue mentira O estoy empezando a perder mucho el tiempo Irme por las ramas como siempre La carcasa del ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien Siempre fue mentira Pero ahora ya agregamos este A pesar de todo Bueno, bien Hago lo que pueda Claro Luján Arrancamos todos los programas Con lo que es ya un clásico Que es un juego A través de este juego Vas a tener la posibilidad De como un pintor Se autorretrata con pinceladas Vos Bueno, autorretratarte A través del juego ¿Tenés ganas? Sí O sea Me animo Más que ganas Qué sé yo El juego dice De la siguiente forma Es un día hermoso Va a salir todo bien En este juego ¿Sí? El día está arrancando Estás amaneciendo Vos amaneces Y el día también Va a salir todo bien Es un día hermoso Si es verano Es verano Si es invierno Es invierno Estás de re buen Contra mil ánimo ¿Sí? Pero ¿Qué pasa? Así como todo en la vida Todo tiene un problema Y te falta algo Para desayunar Lo que desayunas Todos los días O lo que desayunas Generalmente ¿Qué es? Mate, cafete Mate Mate No te queda Un solo gramo de mate Changos, maldición Esto es una cagada Lo entiendo Pero el día es perfecto Es hermoso Y va a salir todo bien No te queda otra Que salir al almacén De tu barrio En el que vas a comprar Esas pequeñas cositas sueltas ¿Lo estás viendo? Sí Bien En las pocas cuadras En los pocos metros Que separa la puerta De tu casa De tu departamento De este almacén Te vas a cruzar con Y acá arranca el juego Una dupla maravillosa Compuesta por Un noruego De Noruega Y un marciano De Marte Imagínatelo como quieras Chiquito Grande Verde Violeta ¿Acaso por los caprichos De este juego Se hicieron amigotes La noche anterior Y estuvieron toda la noche De juerga Y acaso por los caprichos De este juego También Terminaron parando A la vuelta de tu casa Están tal vez Con una Quilmes de litro Desayunando eso O con unos bizcochos Y un café con leche Paraditos O sentaditos En la vereda No te conocen Ellos también Están de recontra mil Buen ánimo Y me faltó decirte Algo importante Manejan a la perfección Todos los conceptos Del argentino Del español Todos No les tenés que explicar Nada Ellos te entienden No te conocen Te quieren conocer Están todos De recontra mil Buen ánimo Te paran En tu caminata Y te preguntan ¿Quién? ¿Qué? Es Luján Ritchie Te paran En tu caminata Y acá te cedo La palabra Y te preguntan ¿Quién? ¿Qué es Luján Ritchie? ¿Qué dirías Luján? Bueno Luján Ritchie Es una Persona Humana Bien De De Nacida en Moreno Que es una localidad Que está en el conurbano Ellos la deben conocer Igual Sí, sí Y que vive en Capital Igual hace bastante Ya Sea que ya Medio que es una Vendida A la porteñida Me juzgarían Cosa que pasa Sí Me juzgarían Los conurbaneses ¿Qué más Es Luján Ritchie? Eh Bueno Y es una persona Que eligió Que Hacer Música En la vida Y música Es como una Qué difícil El brete En el que me acabo De meter El brete Bueno Bien ¿Qué significa la música Para vos? ¿Qué te da? ¿Qué te quita? La música Es algo que me gusta Mucho hacer Eso significa O sea Es como un Disfrute Que Que tengo Como Ay Qué lindas son Las melodías Y cantar A otros Le gustan Los colores No sé Otras cosas A mí me gustan Eh Sí Las melodías Sobre todo Eh Creo que por eso Elegí el violín Para Como instrumento Eh Porque es un instrumento Para las melodías Eh Igual acá estoy con Una guitarra No para los radio Los radioescuchas Los radioescuchas Eh No se confundan Esto es una guitarra Eh Eh Bueno Eso Y Entonces soy una humana Que eligió la música Para ser Eh Como que eligió eso Para ser en la vida Eh Y toca Violín Toca la guitarra Eh Hace canciones Pero también hace Bueno Todo el resto De las cosas de la vida Que hacen el resto De los humanos Eh Come Todas esas cosas Duerme Duerme Va el chino Y Todo eso Eh ¿Cómo llega el violín A tu vida? ¿A qué edad llega? ¿Cómo? ¿De la mano de quién? Ah Eh Fue una Es una historia linda Eh Me encantaría Mi Padre Cuando yo tenía Unos 12 años Mi viejo Nos llevó a mí A mi hermana Eh Quería ir A la feria del libro Conmigo y mi hermana más chica ¿Edad? De esa De edad De 12 años Y Eh La feria del libro En la época que él Iría Era al lado de la facultad de derecho No se hacía en la rural En ese momento No se hacía en la rural Mirá lo que aprendimos Entonces Fuimos ahí Al lado de la facultad de derecho Y ahí no había nada Entonces Vimos que A la facultad de derecho Estaban entrando un montón de Señoras Eh Que No se sabía por qué Entraban a la facultad de derecho Un sábado A las 4 de la tarde Y era que iban a Escuchar un concierto Que era gratis De una orquesta Adentro de la facultad Adentro de la facultad En el aula magna de la facultad Y resultó que era algo Que pasaba Todos los sábados A las 4 Y a las 6 de la tarde Había dos orquestas Para ir a escuchar Y yo Ese día Hubo un concierto Para violín Solista Y orquesta De Bach El concierto número 1 Que está en la menor Y yo Lo escuché Y flashe Y me encantó El mundo De la orquesta El olor Del lugar Los instrumentos Cuando afinaban Todo eso Me encantó Tengo un montón De preguntas Fueron a la feria del libro Y la feria del libro No estaba O sea Pregunta Se equivocaron de fecha A la feria del libro La feria del libro Ya estaba en la rural Y él no sabía Ay me encantan Esas anécdotas Me encantan No había internet Tanto Me encantan No señor No había tanto internet Claro Y entonces lo que había Era un concierto Bueno vamos al concierto Mi viejo Chocho Le encantaba la música clásica Y A mí también Se mandaron al concierto Sí Viste El violín Los instrumentos de cuerda Que suelen estar En las orquestas Sí Me gustaba como Lo estético No sé Las formas de los instrumentos Papá quiere un violín Sigue Salí de ahí Y dije Che quiero tocar el violín Y mi viejo No tenía ni idea Me imagino que habrá sido Como algo que le dice Como ah Quiero ser astronauta Claro Ah bueno Suerte hijo Entonces Me acuerdo que ese día Fuimos a visitar a mi hermana Más grande Que vivía en Capital Porque yo vivía en Moreno En esa época Y Y le dije a mi hermana Yo quiero tocar el violín Y ella por ahí Me dio un poquito más de bola Como que dijo Ah Ah que lindo Y Y eso fue todo Hasta el año siguiente Que unos tíos míos Vinieron de visita No vivían en Buenos Aires Vinieron de visita Y yo les dije Que quería tocar el violín Seguí insistiendo Con esa idea Y ellos Me Vinieron acá A Capital Y Averiguaron En las casas de música De acá De Talcahuano Eh Cuanto salía un violín Y había violines chinos A un precio Que era como Muy 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 posible Accesibles Muy accesibles Eh Y entonces Me regalaron un violín Y yo ahí me encontré Con el problema De qué hacer Claro Con eso Pará Ahí tenías todavía 12 años 12, 13 Ponele Sí Y empecé el conservatorio A los 14 Guau Qué pequeña Sí Bueno Ok Pasan esas cosas Muchos chicos Sí 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 Y en el violín Es como que ya Empezaste tarde Hay como una cosa De que el violín Desde chiquito Uff Padres Madres Claro Pero no No los míos ¿No? Pero hay como No, no, no Sí, sí Claro Con el violín De que se Se aprende desde chiquitito Igual Desde los 14 Sos re chiquito Si querés tocar el violín Sos re chiquito Si querés hacer lo que quieras Sos re chiquito Los 14 Eh Última Ya cerramos el juego Y vamos Ya a empezar A sumergirnos En el universo musical De Luján Ricci En tu primera infancia Primera, segunda, tercera Qué sé yo ¿Se escuchaba música en tu casa? Sí ¿Y qué se escuchaba Luján? Eh Mucho Yupanqui Había un cassette De Yupanqui Que se escuchó Creo que Así Repetí mucho Obsesivamente Eh Que era todo instrumental Cantaba poquito Yupanqui Me parece Se llama recital de guitarra Hermoso Eh ¿En vinilo? No, en cassette ¿Lo dijiste recién? Sí, sí Y se me pasó bien Eso, sí Pero se ponía En el auto Bien Eh ¿Qué más se escuchaba? Se escuchaba Cita Rosa Se escuchaba Silvio Nada Tengo hermanos más grandes Y había acá Cosas que traían mis hermanos Y era Silvio Jaime Ross La música de limpiar Era Jaime Ross Ponele Eh La música para limpiar la casa Para limpiar la casa Eh La calle Durazno Sí Se escuchaba música clásica A mi papá le gustaba Eh ¿Qué más? Por ese lado ya de más o menos Creo que con eso Se imagina Sí, sí Ya Claramente definido El perfil Sí, total Eh Gracias por prestarte el juego Bueno, muchas gracias Vamos a sumergirnos Eh En el universo Luján Richie Y cuando decimos universo Luján Richie Decimos Camellias Que es el disco Eh Álbum Larga duración LP Eh Que sacó Luján Hace poco tiempo Dos años ¿Estoy diciendo bien? Sí Sí 2021 2021 Eh Todos los temas que vamos a escuchar editados hoy Forman parte de Camellias Y están disponibles en todas las plataformas digitales Estoy diciendo bien Así es También Eh Para los que nos están viendo por YouTube Por supuesto Luján porta una hermosa guitarra Que tiene por debajo de las patas 50 años Cosa que lo digo como un valor Los que me conocen lo saben Eh Porque como siempre Como lo saben El protagonista de Piano Bar Es la música en vivo El primer tema que eligió Luján para compartir con todos nosotres Es Caracol Y suena así Un caracol que lama el suelo Su propio terreno Corteza dura de árbol viejo Que a la vez es tierno Las hojas secas riegan este patio de silencio No puedo ver el cielo azul Aquella siesta con un té que humeaba lindo pienso El punto medio justo entre liviano y tanto peso Las hojas secas riegan este patio de silencio No puedo ver el cielo azul Uy 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 Que me lleve hasta allá donde el deseo Quisiera ver la luz Soltar el rumbo al fin Que me lleve hasta allá donde el deseo La, 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 la... La, 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 la... Relaja. Estás en Piano Bar. Disfrutalo. Seguimos de la mano de Luján, Richie. Acabamos de escuchar Caracol, el primer tema del material editado que eligió para compartir con todos nosotros. Luján, el protagonista de Piano Bar, es la música en vivo y para eso trajiste y tenés portas en falda esa hermosa guitarra. En pantalón la pongo. En pantalón. Claro, en faldas viene de la prenda. No, es que estas son las faldas del cuerpo. Llamemos un biólogo. ¿Por qué un biólogo? Un médico tendría que ser. Es una persona vieja. En definitiva. Ven y sentate en mis faldas es una frase de señora. Es una frase de señora. Luján, ¿qué nos vas a compartir? ¿Qué nos vas a regalar? Voy a tocar Flores Violetas, que es una canción que está en ese mismo disco. Camelias. Camelias. Que compuse a partir de un poema de Héctor Biel Temperley. Ok. ¿Qué? ¿Quién? Que es un poeta argentino del siglo XX. Ponerle que nació en el 30 y se murió bastante joven. Que tiene una poesía muy hermosa y ese era un poema en particular que yo me gustó. Me lo pasé a muchos cuadernitos y lo transcribía. ¿Apellido Temperley? Biel Temperley. Es todo su apellido. Hermoso poeta. Sí. Bueno, eso. Ese poema... En un momento le puse música. Cuando te guste. Hay unas flores violetas en un monasterio que en invierno crecen como un colchón y uno puede tirarse de pecho sobre ellas y sentir hasta el alma la humedad de la tierra. Un día le pedí a Dios con lágrimas Estate así siempre conmigo Un día le pedí a Dios con lágrimas Estate así siempre conmigo Como ahora Hay unas flores violetas en un monasterio que en invierno crecen como un colchón y uno puede tirarse de pecho sobre ellas y sentir hasta el alma la humedad de la tierra Un día le pedí a Dios con lágrimas Estate así siempre conmigo Un día le pedí a Dios con lágrimas Estate así siempre conmigo Estate así siempre conmigo Como ahora Como ahora A vos sí te pido Amo 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 sí te pido vamos con el segundo del material editado sin perder tiempo el segundo tema que eligió Luján para compartir con todos nosotros es un tema hermoso es mi preferido de camellias es la niña y suena así yo soy la niña que mira al árbol soy la primera en ver el mar bajo mi pecho pozo profundo plomada tierra un tobogán lleno de peces que se escabullen tristeza sin tristeza inspiración justo en el borde en el abismo yo soy la grieta por donde entrar corre en mis venas guarda un tesoro plomada tierra un tobogán lleno de peces que se escabullen tristeza sin tristeza inspiración inspiración yo soy la niña que mira largo soy la primera en ver el mar relaja estás en piano bar disfruta 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 seguimos de la mano de Luján Ritchie acabamos de escuchar la niña perdón todos los temas editados que vamos a escuchar hoy forman parte de Camellias el álbum que sacó Luján Ritchie ¿estoy diciendo bien? Luján se va a estar presentando como violinista el 20 de julio falta muy poquito tiempo en un proyecto que se llama Teresa Usandivaras ¿de qué se trata esto Luján? Teresa Usandivaras es una cantante una música tiene como un recorrido largo en la música infantil en un grupo que se llama Los Musiqueros pero esto es su proyecto de música para todas las edades digamos y es música latinoamericana y también de otros lugares del mundo ahora que pienso eso y es un formato guitarra percusión estoy yo con el violín hay una flauta en Dumont 4040 por ahí por Chacarita bien toda esta información está disponible en tus redes que son como Luján sí sobre todo mi Instagram que es lo más que más uso que es Luján Ritchie así como suena con doble C exacto así la buscan así la encuentran vamos a nombrar otros proyectos Luján que me interesa por lo menos decir al aire tengo Shakurmana Shakurmana perdón me costó está bien es difícil no es tan fácil Shakurmana es un quinteto de cuerdas que está que armamos hace unos años y está y es un quinteto de cuerdas que toca folclore o sea que no no es para la música clásica como suele ser el quinteto de cuerdas sino que nos metimos a tocar folclore se puede escuchar hay algunas cositas en Spotify y todo eso hay un videoclip muy lindo en Youtube con Flor Bobadilla cantando una guaraña eso es Shakurmana y bueno es un proyecto que está ahí medio quieto pero cuando se despierta despierta está pasando mucho eso de ponerle bandas que no se disuelven quedan en stand-by cada integrante hace su proyecto qué sé yo pero una vez al año se junta exacto y lo último talleres de composición eso es un tema bueno es como algo una de las cosas que más me gusta hacer que le contaría al noruego y al extraterrestre tenés tu oportunidad bueno eso es algo lo que más me gusta hacer creo en la vida es hacer los talleres de composición como eso son talleres grupales de composición de canciones que los hago online y que desde el 2019 los hago y eso y no voy a parar porque me encanta y voy a abrir grupos en agosto así que si a alguien le interesa componer canciones no hace falta saber de música profesionalmente para ponerse a hacerlo ni siquiera hace falta tocar un instrumento hay gente que viene y solo canta y compone solo desde la voz y está muy bueno y lo más lindo de los grupos es que la gente es muy distinta y a todos nos hace bien compartir con gente diferente mensaje hola Luján soy Beatriz de Claypole recién aprendí a tocar la guitarra ¿puedo sumarme a tu taller? por supuesto que sí bien por supuesto que sí perfecto Beatriz mucho gusto bien no te preocupes por el viaje Beatriz porque es online exacto así que si tenés internet te espero para la primera clase sí esa es la única cosa y habla español porque tampoco nos vamos a volver loco bueno pero hay por hoy introductores online bueno si alguien se anima a ocuparse de eso no pero acabo de decir algo que fue un error porque me imaginé una persona diciéndole al chat GPT ayudame a componer esta canción y ya existe ya existe ya existe hay unos programitas que hacen canciones si querés lidiar con un ser humano escribile a Luján exacto tiene muchas cosas lindas lidiar con un ser humano Luján bien dicho todo esto estamos en condiciones escucharte cantar por segunda vez dale sí que nos vas a compartir que nos vas a regalar antes del paseo musical voy a tocar una canción de medio nuevita iba a hacer otra y ahora y había puesto el rapotraste en un lugar improvisar pero voy a hacer una canción que no está en camellias ok es una canción nueva 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 ay me encanta cuando quieres es una meta canción muy plan taller de composición lo digo para gente de talleres ahí va por suerte estás acá escuchando lo que te voy a estar diciendo en la próxima estrofa que cante para vos no te vayas si justo estaba empezando con la canción espérate un cachito que ya viene lo mejor mírame a mí ya me encontré este estribillo que canta siempre así y cuando se va se queda así si vos no estás para escucharlo no tiene ni un sentido que siga poniendo cosas una atrás de otra escucha escucha lo que te digo la mitad de lo que sucede lo haces vos y yo una idea mírate vos ya te encontré este estribillo que canta siempre así y cuando se va se queda así Luján Richi Luján esta canción nació para quizás todavía no lo sabemos pero yo sí porque vengo del futuro que feo lo que acabo de decir nació para ser una canción de una película animada tipo ¿cómo se llama la del ratoncito que cocina? exacto ratatouille exacto ratatouille nació para eso todavía no lo sabemos pero nació para eso me imaginé tipo algo ratatouille tipo Tim Burton un personaje que va caminando y saltando y bailando con otras personas que pasan por la pantalla ya vas a ver bueno 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 lo pienso no tenés nada que pensar no como lo tomo Luján Richi gracias gracias por esta presentación inédita para los que se conectan por primera vez para los que vienen por primera vez a este fogón a esta cantina que se llama Piano Bar pero mediando el programa tenemos una sana costumbre que es el paseo musical que es el paseo musical es justamente una recomendación una sugerencia de parte de nuestra invitada para que nos demos una vuelta no por su universo musical sino por un universo musical amigo conocido que quiera recomendar a quien elegiste Luján para este paseo a Eugenia Saso que esperemos que venga estamos en tratativas con Eugenia para que venga a Piano Bar eso hermoso si si te acordás la canción que elegiste de Eugenia si ilusión que está en su disco que se llama luz incierta de las horas anhelantes toma todo ese nombre Luján yo tengo la intención de jugar hasta que me muera y invito a toda la gente que pueda hacer lo mismo vas a presentar la canción como si fuera tu programa de radio bueno ahora vamos a escuchar a bueno ahora vamos a escuchar a Eugenia Saso una guitarrista compositora fantástica maravillosa ilusión de su disco este que acabo de nombrar la ropa se achica los libros no vuelven las flores se secan la suma pueden dar error decepción vos ya lo decías y yo yo estaba advertida las cosas se rompen lo nuestro no fue la excepción corazón las llaves se pierden las fotos se arruinan las promesas se olvidan las tuyas me las guardé y yo ilusión siempre ilusión mi no me las me las me las la me 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 Acabamos de escuchar el paseo musical la recomendación, la sugerencia de Luján Ricci fue Eugenia Sasso, en la operación técnica, el chino román, te extrañé chino el último sábado el chino román en la operación técnica, vieron la imagen, lo que están viendo por Youtube, eso es todo gracias a el chino Luján, yo arranco a agradecer a despedirme con tiempo, gracias por haber venido gracias a vos por invitarme y por la posibilidad de tocar es la idea nos vamos a despedir con el último tema en vivo y después les vamos a dejar sonando el último tema editado ¿con qué nos vamos Luján? con Lámpara de Sal que está en Camellias de hecho Lámpara de Sal fue el paseo musical de Agus Gómez que vino hace dos semanas el último sábado ah, mirá que bueno que bien organizado y producido que está esto, pibe impresionante ahora está la versión en vivo me encanta que lindo me encanta me encanta me encanta bueno, que bueno cuando quieras Luján bueno, va de dónde estoy huyendo a quién no reconozco estoy corriendo no me detengo el brillo del futuro me lastima los ojos me desoriento abrazo el viento inventaré una fe donde la libertad no me dé miedo puedo construir un altar con una lámpara de sal que ilumina los tesoros creo que la memoria es un teatro oscuras luces que enciendo voces de un cuento yo no tengo tatuaje yo tengo cicatrices soy las que fui y las que voy siendo inventaré una fe donde la libertad no me dé miedo construiré un altar con una lámpara de sal que ilumina los tesoros un jardín diminuto donde duerme la bestia un amparo al invierno donde está la criatura una canción de cuna para dormir a la bestia un rubí es este ahora donde está la criatura inventaré una fe donde la libertad no me dé miedo construiré un altar con una lámpara de sal que ilumina los tesoros Luján Ricci gracias Luján gracias gracias a vos hermoso Camelias tiene un futurón lo tiene lo tiene Luján Ricci gracias por haber pasado por Piano Ver muchas gracias muchas gracias a ustedes El Chino Román la operación técnica y puesta al aire gracias Chinito querido gracias a todos los que están del otro lado compartiendo con nosotros disfrutando a Luján y gracias por los mensajes que me llegan al teléfono por estar ahí como siempre y gracias a los suscriptores que hacen posible que sábado a sábado levantemos las persianas de esta cantina de este fogón que se llama Piano Bar gracias por haber venido muchas gracias muchas gracias nos vamos nosotros nos vemos el sábado que viene espero que tengan una linda semana los vamos a dejar con el último tema del material editado que eligió Luján Ricci para compartir con todos nosotros todos los temas que escuchamos hoy forman parte de Camelias y están disponibles en las plataformas digitales hermanos es el último tema nos vemos el sábado que viene la vida son tres pasitos nada más vamos a verlos bailando chau chau sé que somos todo corazón aunque cerremos las puertas será que por ser todo corazón es que cerramos las puertas las torpezas competencias tan iguales tan distintos los caminos las ideas nuestro abismo es el mismo amor sé que el borde de nuestra emoción da miedo a que se desborde será que nos llenamos de palabras o que nos duelen los silencios las torpezas competencias tan iguales tan distintos los caminos las ideas nuestro abismo es el mismo conozco los lugares más vacíos entramos por igual distinto distinto lo que nos duelen